Una ley de ingresos conservadora precisamente por estos temas de incertidumbre que no sabemos que va a pasar también con el gobierno federal, aquí no es nada más el tema de seguridad pública, es el tema económico, es el tema político, ante una incertidumbre tremenda que nos ha estado imponiendo el gobierno federal y bueno, pues una ley de ingresos conservadora porque no sabemos hasta donde llegan estas disminuciones de aportaciones, participaciones y fondos para el municipio de Chihuahua y para el Estado de Chihuahua. ¿Y del gobierno actual quedó algo pendiente, del gobierno federal actual cuando el municipio quedaron pendientes? Bueno, con la deuda de Sedac, por aquí también el director de Desarrollo Hermano, la deuda de Sedac quedaron pendientes, hay que ver con la tesorera, tengo entendido que por ahí alguna aportación por parte del gobierno federal también para el municipio de Chihuahua que no es un extra, nosotros no recibimos del gobierno federal absolutamente nada extra, fueron nada más las aportaciones y las participaciones federales que le correspondían al municipio de Chihuahua. Los chihuahuenses hemos sobrevivido aquí en el municipio gracias a los recursos de los chihuahuenses, gracias al impuesto predial a que hemos sido muy cumplidos y por eso estamos haciendo buen uso de esos recursos, estamos siendo muy transparentes con ese recurso y se están viendo en obras, se están viendo en programas, en proyectos como el día de hoy en esta Turbo Glorieta, como lo hicimos más temprano en la mañana con la presión del Escuadrón Rosa para cuidar a nuestras mujeres víctimas de la violencia y con otros programas que se van a arrastrar. ¿Cuánto sigue debiendo?